Proce 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 2018 Las producciones Las producciones Eso de los celos me está matando Puede ser que no lo esté demostrando Pero poco a poco me va destrozando Pero poco a poco me va destrozando Pero poco a poco me va destrozando No puedo soportar que Otra persona ocupe mi lugar Baby déjalo, baby déjalo Decime cuándo y dónde y te paso a buscar Baby y ahora que andamos bien Vamos a pasar la flecha Te prometo que te voy a llevar A un palacio En la playa frente del mar Y no vas a querer Volver el tiempo atrás Por los dos y esto es mucho más Tengo ojos No para vos y no para otra persona Me dicen El king en busca de la corona La pasión corre En mi sangre y lo tengo Que admitir Soy el guasón enamorado De su Harley Quinn No nos fijemos lo que nos dicen Estrada de la computadora Es nuestra relación y nuestro momento Es ahora Sin importar la gente ni las horas Sin importar la gente ni las horas Tengo amor para rato Y no tengas dudas Muero por ser tu toretto Y recorrer esas curvas Ey! Existen miles de sustancias adictivas Pero yo quiero ser adicto a vos Y no a la codeína Perdón, perdón, perdón Por todo lo que pasó Ahora tengo en claro Que solo somos vos y yo No quiero, no quiero Que me dejes por otro carón Tu nombre se va marcando De a poco en mi corazón Ser lo nuestro será por toda la vida Conmigo nunca te sentirás perdida Te prometo estar juntos algún día Tomando unos tragos en la playa de Florida En la playa de Florida En la playa de Florida ¡Veja la esperanza! ¡Veja la esperanza! ¡Veja la esperanza!